Música Viste que dicen que los grandes cómicos, yo creo que vos los sos, esto hablo en serio Porque el cómico tiene algo innato, tiene de salida permanente, una persona con mucha chispa En la vida real los grandes cómicos fueron, digo fueron porque creo que grandes, grandes Escasean en este momento, en su vida normales son así, apáticos Sí Hasta mala onda Igual es un mito, sabes que a mí, está bien, puede ser verdad, pero odio esa parte de los actores que dicen Yo cuando se prende la cámara soy así como especial, pero cuando se apaga, viste, soy otra cosa Sos así, sos como sos Yo soy, es más, yo no soy actor, yo soy esto Mi vieja yo cuando le iba y le decía Mamá, mira, me sale este personaje Y me miraba con mi hermana y me decía La verdad, la verdad, si vos querés que yo te diga que te sale, te sale Esas son las palabras de mi vieja El día que imité a Cristina, yo ya venía viendo que cada vez que ella me decía algo era lo contrario Te juro, de hecho ahora se lo hago decir, le digo, decime que me va a ir mal, por favor El miércoles quise usar el split frío calor, no pude El viernes quise usar el televisor, estaba en mute Pero el domingo me quise bañar para ponerme linda, para mis cabecitas negras, para mis grasitas, para mis descamisados Y no había agua Ahí me di cuenta que estaban conspirando Ahí me di cuenta que me estaban buscando Y lo dijo ella, lo dijo Eva Puedo renunciar a mis honores, pero no a la lucha Y yo les digo, puedo renunciar a mis honores, pero no a la lucha Pero no a la lucha, pero no a la lucha Yo llamé la atención con lo que más tenía a mano, que era, yo sé copiar Y una vez que te conocieron, yo sé actuar Además de copiar, puedo hacer otras cosas, otros roles O copiar, porque... Porque Agustina es gracioso, si vamos al rol en Viudas, que fue exitosísima la película, todo Actúa Contestador Suene, después salta el contestador Sí Ve mi nombre en la pantalla y no lo atiendes por mí Ah, se tiró al río No funcionaría el celular, ¿qué me habla? Por ahí lo dejó en la orilla antes de matarse Ay, qué macabra que es usted, por favor Macabras, yo macabras Yo macabras Descate ese, señora Hay gente muy prolija para matarte, ¿sabe? Usted no se fija en la gente, eso es lo que pasa Mi abuelo Saturnino Cardoso Era goceador Se bañó, se afeitó Se acostó, se puso el protector bucal Y se volvió a tapar los sesos con una 45 con silenciador Ni una palabra Ay, cállese, denme el celular No, no le veo ni celular ni loca, rescatese, mirá adelante, ¿qué hace? Me dijiste que me ibas a decir cuáles eran las preguntas, mirá como te bamboleé por todos lados Las preguntas que no quiero que me hagan Sí Al final ya te está terminando la entrevista y no me la dijiste Te llamó la presidenta alguna vez Eh, hay un personaje que no te sale ¿Cuál fue el que más te gusta ser? ¿Alguno se enojó por lo que hiciste? ¿Algún gesto? Odio La voz por lo menos no la tengo No, no importa, abajo la voz La voz por lo menos no la gente Gracias por ver el video.